hola amigos qué tal cómo están pues hoy amanecimos con mucho frío y las aves aquí están bien con frío pero allá también activas no es la ventaja que tenemos nosotros los que queríamos en el exterior porque nuestras aves están bien aclimatadas no hay problema si hace frío las aves lo resisten muy bien y sin problemas pues bien amigos a todos los que nos están viendo los invito a que se suscriban a nuestro canal denle un clic en suscribir y otro en la campanita que aparece acá de esta manera estarán viendo nuestros vídeos vale pues aquí tengo la rojo nevado y el glóster con una moñuda ya que su parejita pues ya no está no hay que hacer algo con lo que tenemos y vamos a ver amigos el vídeo de hoy va a tratar de nuevo sobre la pasta de cría van a decir porque está subiendo muchos vídeos sobre la pasta de cría porque ya se viene la temporada como tal entonces es para que tengan en cuenta la variedad de verduras que podemos usar vale en este caso les voy a mostrar aquí tengo esto de aquí amigos no es otra cosa más que chícharos ya ven que lo abren y tiene las bolitas pues lo pasan por la licuadora y ya que se triture para sacarlo le ponen agua lo echan en agua y luego lo cuelan de esta manera pues ya sale así no bien que quería decirles acerca del chícharo pues el chícharo amigos es muy alto en proteína porque digo esto porque el brócoli tiene 2.9 de proteína y el chícharo tiene 5 me parece que 5.4 de proteína entonces es casi el doble lo que tiene de proteína que el brócoli vale porque muy comúnmente usamos solamente brócoli 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 entonces para darle a nuestras aves una variedad ahora sí que de verdura podemos sustituirlo por el chícharo hay gente que lo usa en las pastas todos los días el chícharo ahora sí que otros lo usan seco y molido en la pasta de cría el chícharo aparte de que les va a aportar todas las vitaminas como ya lo dijimos aporta la vitamina a la vitamina b b1 b2 las vitaminas b12 este si contiene vitamina e amigos tiene me parece que es el 0.3 es poco no pero a comparación del brócoli que no aparece ni en la tabla nutrimental esta vitamina también nos va a ayudar para los machos para el celo de los machos ok en cuestión de calcio el calcio amigos es menor que el del que el del brócoli vale también nos va a ayudar con un poquito más de carbohidratos que son los que le dan energía a las aves tiene un poquito más que el que el brócoli pero lo vamos a con a complementar porque hago yo mi pasta ahorita así porque le estoy agregando una variedad de vegetales para cubrir las necesidades de vitamina que requieren las hembras para poder criar vale porque yo ya voy a empezar ahora sí que a formar definitivamente las parejas saquen o saquen o no saquen perdón así las voy a dejar vale porque porque no todos los años se gana amigos yo comencé mala temporada pero pues total amigos no pasa de que no crie no no hay ningún problema algunas veces se pierde otras se ganan las cosas no salen como uno quiere y pues si no sale total que cualquiera cualquiera de las hembras me tiene que dar o sea limpio no me voy entonces pues si está bien agregar ahora sí que verdura en el aviario vale pues bien aquí de este lado tenemos huevo es huevo cocido este también nos va a aportar la proteína que junto con la proteína vegetal pues les va a ayudar no yo la preparo ahorita así porque está el frío muy intenso entonces los los pájaros necesitan proteína proteína y vitaminas de esta manera miren ya comienza a salir el sol pero si hay demasiada neblina miren voy a voltear para que vean vean así es como está ahorita con mucha neblina vale entonces no tenía pensado destaparlos porque tenían el hule que les cubre pero pues los tengo que alimentar entonces los destapo y pues ya se está acomodando ahorita el sol ojalá ya se quede así y así los dejo vale regresando a la pasta de cría amigos les comentaba que el huevo les aporta la proteína a las aves este es de proteína animal y este es vegetal vale tiene mejor absorción la animal pero también se le puede mezclar la vegetal y se complementan aquí tenemos la pasta de cría como siempre digo amigos por ahí chequen el vídeo póngale pasta de cría ingrediente secreto la cría del canario mx y ustedes la pueden preparar sin ningún problema por ahí me preguntaban siempre me mandan ahora sí que comentarios o me mandan mensaje de con que humedezco yo la pasta seca y pues aquí tenemos una opción que es el huevo es el que comúnmente se usa y el chícharo nosotros aquí en méxico lo conocemos como chícharo pero en otros lados le dicen guisante vale que también aquí le decimos guisante pero es más común el chícharo por ahí me preguntaban también sirve de que aclaro las dudas la pasta seca cuánto me dura a mí y cómo la conservo bien yo la meto en un bote ahora sí que la pongo en un bote de plástico si tienen de vidrio mucho mejor y la pongo en un lugar seco que no tenga tanta humedad vale porque si ustedes la ponen donde hay mucha humedad va a generar hongo entonces la pasta no genera mucho ahora sí que en un lugar seco el hongo porque contiene lo que es ajo y orégano que son los encargados para no no generar la bacteria ahí anda el clúster queriendo pisar a la a la pajarita la moñuda entonces no genera bacteria con el ajo y el orégano esto les ayuda a los canarios también para lo mismo de controlar las bacterias en cuanto a la pasta ya preparada ya terminó la pasta ya preparada yo trato de que no me sobre pero hay gente que prepara demasiada y lo que sobra amigos lo mete en el refrigerador nada más les recomiendo que antes de que les vayan a dar a los canarios dejen que la pasta no esté tan fría porque si no van a causar un problema respiratorio en sus aves vale dicho esto pues lo único que resta es revolver y si se puede ver por ahí quedan algunos chícharos más grandes pero no hay problema que lo que nos importa es que coman vale otra cosa amigos por ahí voy a estar subiendo vídeos sobre los vegetales por ejemplo aquí el huevo da dore vale la yema contiene caroteno y todos los alimentos que contienen carotenoides son los encargados de dar dore en el vídeo pasado les explicaba cómo es que varios criadores ponen a sus pájaros a que les de dore vale ahora sí que hacen que les provocan el dore con la intención de ir seleccionando a los canarios y sacar del aviario los que son más propensos al dore en este caso el chícharo también da dore porque todos los alimentos verdes son los que contienen carotenos o beta carotenos igual los alimentos que son rojos y naranjas ya después como les comenté voy a subir un vídeo de comparativas de vegetales y les voy a poner ahora sí que cuáles dan dore y en qué cantidades y cuál es mejor todo eso lo vamos a ir haciendo ya después miren amigos así queda así de bonita queda la pasta de cría ya en cantidades pues ya saben yo administro una cucharadita por día cuando tienen pollos administro dos cucharadas porque luego me dicen que no pongo cantidades es que realmente amigos las cantidades dependen de sus aves de cuántas aves tengan porque no es lo mismo yo aquí preparé un puñito de chícharos suponiendo hay 50 gramos de chícharo un huevo cocido y son como 4 cucharadas soperas de pasta de cría copeteadas entonces no es lo mismo que yo prepare eso a que ustedes preparen cantidades más grandes si tienen un aviario donde tienen no sé 100 ejemplares no 150 entonces las cantidades varían demasiado pero la consistencia de la pasta les tiene que quedar así no se tiene que pegar amigos no se tiene que hacer masa ni nada tiene que estar suelta para que las aves las coman bien vamos a ponerle a nuestro pajarito está el pajarito comiendo su pasta de cría para que vean que si les gusta y mi gorrioncito que todavía anda medio loco pero ahí anda tengo pensado hacer con este gorrion una cruza de canario ahora sí que la canaria y voy a ver amigos porque por ahí hay mucha información donde dice que los ejemplares los híbridos de gorrion y canaria son infertiles pero ahora sí que hay demasiada información yo por ahí tengo entendido otra cosa voy a comprobarlo por mí mismo voy a ver qué tan difícil es criar gorrion con canario algunos dicen que nada más los pones y ya pero otros dicen que sí es muy difícil que el gorrion acepte a la hembra entonces vamos a ver qué pasa por lo general algunos recomiendan que el gorrion sea de nido porque es más fácil pero tarda más en ser fértil y otros recomiendan que sea silvestre para que pise de ya a la hembra ¿vale? no hay gorrion amarillo amigos el gorrion se hace amarillo porque pierde ahora sí que la pigmentación porque cambia su alimentación ¿vale? si nosotros administramos un pigmentante como es la cantaxantina o el carofil vamos a lograr que nuestro gorrion esté rojo cada que mude se le administra este pigmento y de esta manera conserva el color rojo aquí está el pajarito ah ya lo asusté pero andaba comiendo vamos a ver si le da de comer a la hembra no no pues regreso a comer pasta de cría ahorita con el frío amigos les viene muy bien esta pasta que contiene mucha proteína ahora sí proteína animal y vegetal y a los pollos los hidrata muy bien ya que el chicharo también contiene muchos líquidos es algo parecido a la bolita que tiene la vaina ¿no? hay mucha gente que le gusta dar vaina a mí no me gusta amigos por ahí discutía no discutir sino platicando con un amigo de los suscriptores que tengo en el canal de youtube que dice que la vaina no causa problemas que no se riega con agua sucia entonces realmente yo lo que dije es porque lo he visto y aunque no fuera así amigos realmente la vaina es pura basura porque imagínense de la vaina completa que está así sacan como cinco bolitas chiquitas y todo lo demás es desperdicio muchos dicen que para que quiten el estrés de las aves realmente no tienes por qué tener una ave estresada las aves deben de estar normales entonces no sé cuál estrés me dicen porque una ave estresada anda así exactamente así es una ave estresada y está estresado porque este era un silvestre y mi presencia lo altera esa es una ave estresada entonces pues cada quien amigos cada cabeza es un mundo ahora sí que como dicen en España cada criador con su librillo y vamos a seguir amigos yo sigo con la pasta de cría les pauso el video y regreso para despedirme vale saludos ahorita volvemos bien amigos pues ya terminé miren ahí está comiendo el gluster comiendo pasta la rojita comiendo pasta el ágata también comiendo entonces amigos es una pasta de cría muy completa les aporta mucho en cuanto a vitaminas calcio, minerales, vitamina B1, B2 vitamina A para las hembras vale vitamina E para los machos sin contar que la pasta de cría seca ya que hacemos y preparamos también tiene un aporte que ya se complementa solamente con lo que le agregamos vale aquí tenemos la pasta de cría con chicharo amigos y así es como estoy acomodando mi aviario miren ya quité la jaula de allá y me falta colocar esa jaula verde así de este lado voy a poner más jaulas por ahí tengo y voy a pasar algunas hembras ya para acá vale amigos los dejo les dejo el video un saludo que estén bien y que tengan buen día no olviden suscribirse regálame ese click son dos click los que me me puedes regalar y apoyarme vale en suscribir y activar la campanita un saludo a todos que estén bien bye bye